Mi primera biblia presenta El agua de la roca Los israelitas continuaban vagando por el desierto Mientras vagaban, pasaba mucho tiempo Ya casi se cumplían los 40 años La generación que había salido de Egipto ya eran ancianas Y los niños ya eran jóvenes adultos Dios mío Durante esos tiempos, ellos pasaban por muchas tierras La comunidad israelita llegó al desierto de Zin Y acamparon en Cades Fue allí donde Miriam, la hermana de Moisés y Aarón Murió y fue sepultada Como hubo una gran escasez de agua Los israelitas se amotinaron nuevamente contra Moisés y Aarón Y le reclamaban a ellos Ojalá Dios nos hubiera dejado morir en el desierto Junto con nuestros hermanos ¿Para qué nos trajiste a este desierto? ¿A morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este horrible lugar? ¿Dónde no hay nada? Moisés y Aarón fueron a la entrada del tabernáculo Y se postraron rostro en tierra para pedirle ayuda a Dios Y Dios le dijo a Moisés Moisés, toma tu vara Reúne el pueblo y bañan a la roca En presencia de todos ellos Tú únicamente le hablarás a la roca para que dé agua Así hará que de ella brote agua De modo que podrán beber todo el pueblo y su ganado Así lo hicieron Moisés y Aarón reunieron a todos en frente de la roca Moisés, muy anciano y cansado de las quejas del pueblo Le dijo a todos ellos Escuchen rebeldes ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto Moisés enojado levantó la vara Y golpeó la roca dos veces con la vara De ella brotó agua en abundancia Y todos bebieron Dios le dijo a Moisés y Aarón ¿Por qué me han desobedecido? Les pedí que solo le hablaran a la roca Por no haber confiado en mí Ni haber reconocido mi santidad En presencia de los israelitas Ustedes tampoco entrarán a la tierra prometida A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribah Porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones a Dios Y donde él manifestó su santidad El pueblo seguía avanzando desde Cades Los israelitas querían pasar por el reino de Edom Edom era el reino de los descendientes de Esaú El hermano de Jacob Así que todos ellos eran familias Moisés le envió un mensaje al rey de Edom Para pedirle que los dejaran pasar por sus tierras El mensaje decía Déjanos pasar por el camino principal No entraremos a ningún campo ni viña Ni beberemos agua de ningún pozo Solo pasaremos por el camino principal Hasta que salgamos de su territorio Pero el rey de Edom contestó Ni siquiera intenten cruzar por mis dominios De lo contrario Saldré con mi ejército y los atacaré Pero Moisés siguió insistiendo Solo pasaremos por el camino principal Si alguno de nosotros llegamos a beber agua de tus pozos Te lo pagaremos Pero el rey fue decisivo con su respuesta Por aquí no pasarán Así que el pueblo israelita se desvió Y llegaron al monte de Or Cerca de la frontera de Edom Allí Dios le dijo a Moisés y Aarón Pronto Aarón partirá de este mundo De modo que no entrará a la tierra prometida Así que lleva a Aarón y a su hijo Al monte Or Allí le quitarás a Aarón Su vestidura sacerdotal Y se las pondrás a su hijo Eleazar Pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados Cuando Moisés hizo lo que Dios le pidió Allí En la cumbre del monte A los 123 años Murió Aarón El hermano de Moisés Y lo enterraron Ahí mismo El pueblo al enterarse de la muerte de Aarón Lloraron Y le guardaron luto Por 30 días Los israelitas salieron del monte Or Bordeando el territorio de Edom En el camino A pesar de que faltaba muy poco tiempo Para que se cumpliera los 40 años de castigo El pueblo volvió nuevamente a quejarse Y comenzaron a hablar en contra de Dios Y contra Moisés ¿Para qué nos trajeron de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua Y estamos hartos de esta pésima comida Por eso Dios los castigó Mandándole serpientes venenosas contra ellos Para que los mordieran Y muchos israelitas Murieron No, no El pueblo se acercó a Moisés Suplicándole Hemos pecado al hablar contra Dios Y contra ti Ruegale al Señor Que nos quite estas serpientes Moisés intercedió por el pueblo Y Dios le dijo Haz una serpiente de Bronzi Y ponle en un áscara Todos los que sean mordidos Y la miren Vivirán Moisés hizo una serpiente de bronce Y la levantó en un hasta Las personas que fueron mordidas Y miraban la serpiente de bronce Se sanaban Esta mirada simbolizaba la fe en Dios Si Dios decía que mirando la serpiente de bronce Se sanarían Entonces así sería Por medio de la fe El poder de Dios se podía manifestar en ellos Y sanarlos a todos A pesar de que el pueblo israelita Seguía de rebeldes Y desobedeciendo a Dios Dios nunca dejó de proveerles comida Y agua Suscríbete y comparte Síguenos en nuestras redes sociales Su 영isa No Pues Yes Blank Bruce No 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 NBC Gracias por ver el video.